Iniciamos Cualquier mujer que diga algo de Titi Que esta chiquita o grande Hay testigos Esta la 80 Esta la ingue Y yo creo que la ingue mas sincera en decir a todos Porque si le preguntas a la Araceli Dice saber que eres mi marido Y yo no voy a decir nada Yo no he visto una hija mas grande Yo la de Titi he visto No se Saber Ella solo se iba a decir porque O la Araceli La Araceli no estaba con otro hombre tal vez Tal vez el primero que es Jucho Pero de ahi para ahi Pero ahi Digamos que si fue de Jucho Las dos de sus chiquitas No hay clavo Ella va a decir Hay que preguntarle mas después a la Cata A la Cata Con Jucho Pero ahora anda a preguntarle a Inici Si es verdad lo que dice La Celia Que este hombre tiene huevo chiquito Ahora va a decir Vamos Titi No voy Venite Venite Vamos a ver Donde lo comiste pues Donde esta la I? Ahi esta la I? Ingrid Una pregunta Es cierto lo que dice la Celia Que Titi Es de Porque como dijo Roma Usted le ha quedado El ok No pues yo digo la verdad Aja Usted dice la verdad Si es cierto Si es cierto Dice Uuuu Uuuu Ay ¿Sabes que tiene razón esta mujer? Aja Un huevo pequeño Acavar Acavar Vamos a seguir hablando ahi Uuuu Uuuu Ya no Ya no Ya no Con eso ya ¿Como chicos esta gozado por eso? Con las dos Uuuu 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 Con dos Tranquila María Yo nací antes que vos Uuuu 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 Le duele la leche, la barriera. ¿Ya te trae? ¿La cabeza? Ya está. No duele. No duele. ¡Ah! ¡Vaya rama! ¡Vaya rama! ¡Vaya rama! Toma, yo tu seguridad. ¡Protegeme a mi! ¡Duele eso! ¡Ay! ¡Quebraste eso! ¡Quebraste eso! ¡Quebraste eso! ¡Quebraste eso! ¡Yo creo que era de la cinta! ¡Ah! ¡No! ¡Que bendición! ¡Por las culpas del señor! ¡No! ¡Duele eso! ¡Vos mismo te pegaste! ¡Duele el ojo! ¡Ay, güey! ¡Ahh! ¡Duele! 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 ¡A la madre! a mi me costaron que las compre ay no muchas nos voy a ir a la casa también usted caíse el chino la ha acabado se aguevaron no no yo se va a seguir ay no se dolió a maría me pasó la derrota yo todavía lo agarro la maría ¿qué haces? mira pues ¿qué haces Marta? ¿qué haces Marta? enfocarme aquí cámara, cámara, cámara ¿qué haces Marta? yo no le he dicho nada ¿sabes cómo me hizo? usted me golpeó mire mire pues mire pues mire cómo me dejó ¿qué haces Marta? Marta así me hizo vos ¿qué haces Marta? ¿qué haces Marta? ¿qué haces Marta? ¿qué haces Marta? hasta la gana de un día ay no arde pues wey no voy a ir conmigo no voy a ir conmigo no voy a ir conmigo mire eso le fue aquí hay que ponerle salsa al taco no es que no más así no hombre usted tiene que ponerle sabor muy burro pongale pues ay ya les gusta todos se fueron jajaja no se te cae jaja para que no se ve jajaja usted estaba diciendo reventar las piezas entonces ya vio mire todos se fueron a sentar y todos estaban inflando jajaja jajaja mire ahorita hay que hacer Marta Acertó, Lucy, no era para vos, perjole Ese estaba bien grosero No era para vos, es que la Marta, el aire lo aventó Cuando uno le hace algo, se hace a la víctima El aire lo movió Es que mirá, yo se lo tiré a la Marta, pero se vino para acá Es que por el ventilador ese, Roma Aja, ese ventilador tiene la culpa Justificando a Roma Gracias por disculparme Marta, que soy Luchito Yo vi que allá Tiki se fue a sentar a la parte de usted y que pasó, que se vino para acá? Pero yo quería escuchar aquí el chisme, cuando me vine para acá Ah, no fue porque tenía miedo? No El hombre como que la quiere conquistar otra vez, pero ya no va Ya no Muy bien Es de dolor porque ya pesa Ya pesa Roma y se la maría ¿Qué? La maría La maría Aquí vas a hacer pesca ¿Por qué maría? Es que Romario dijo, mira, vayas Porque rellona, no te abandona Roma dijo, mira, vayas por él Yo también porque ya pesa ¿Cómo vas a creer ahí, dios papá? Ni el calzoncillo llega hasta ahora Para que te des cuenta Ya en la tarde, ya pesa un poquito Ay, chup Llega los huevos, María Decime una cosa, ¿a quién no le va a llenar los huevos? Preguntarle si no le lleve también a ella Si no le lleve también a ella Vos Titi, a ver Titi Una pregunta ¿Qué pasa? Mira a la Inri, se va a ir Mira a la Inri, se va a ir Cuando vos hiciste ñaca ñaca con ella Fue en la tarde ¿Huevía a Llega? ¿Quién? A la Inri No, porque nos bañamos Ah, pues ya Llega Pero nos bañamos A ver Llega o no Llega Lo que quiere saber Roma Se bañaron Se bañaron No, no, pero Para que volvieran Pero si no se hubieran bañado ¿Qué? Ahora preguntarle a Celia Celia no Celia ¿Quién? El día y el día a Titi A Titi siempre le lleve la boca Ah No ¿Qué? 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 ¿Lo besaste con la boca hoy? No, no lo besé Pero si ¿Cómo se va a besar si Que le hable cerca? ¿Se siente? ¡Hala! Mi mujer por los pies se dijo ¡Gracias! Lo besé por la boca Vaya Ahora preguntarle a la ¿Cómo se llama? A la Inri Inri Le lleve la boca Titi No La Celia dice La Celia dice Que sí Yo nunca le sentí No ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasó? ¡Ah! 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 ¡Ese llegó! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ese roma! ¡Bien dramático! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Huera! ¡Ese fue! ¡Huera! se pegó la luchy se pegó la luchy la luchy se tiró a esta vejina se pegó el teléfono miren roma usted se tiró muy fuerte y usted mismo lo hace no, porque se tiró pata se tiró pata además roma ese teléfono estaba quebrado la luchy la luchy mirá como era mi teléfono yo soy la cámara se quebraron, se quebró como va a ser quebrado? y pues si porque me mataron ustedes roma el anónimo por favor oye esta mujer ve no le compres un piso mándeme para mi teléfono roma yo fui tu cámara mira la luchy te pegó no no lo que pasa es que es cierto las dos me metieron pata todo el mundo se metió roma 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 así se quedó la 같이 roma viva roma 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 ¿Por qué se tiró? ¡Puta madre! Decime una cosa, ¿qué me va a pagar 15 mil pesos el teléfono? Me costó y es el 15. Yo te lo pago. Yo te lo pago. ¿Y es porque Titi se subió encima de usted? No, 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 no. No, no, no. Titi se cuidó. No, lo que pasa es que el Ramón se tiró muy fuerte cuando se tiró ahí. ¿Cómo me tiró muy fuerte? ¿Por qué? ¡Corre! ¡Corre! Y te meto. ¡Que me pierdas! ¡Corre! ¡Corre! Una demostración. Yo estaba ahí. ¡No! Ahí, aquí. Yo estaba ahí. Yo volteé a ver a Brian. Lo estaba grabando allá. ¿Y la Luchi? No, la Luchi y la Marta me tiraron esto. Él solito se tiró. Se salió corriendo, se salió corriendo. Cuando ella vino y las dos, uno me empujó y el otro me pegó aquí. Y vine yo y di vuelta. No, tan mentiroso que esto. El que me pidió la patada fue la Marta y el que me empujó fue la Luchi. La Marta fue la que te la yo tenía. Sí. La Luchi te pegó con esto. Y te pegó con esto. A usted le voy a dar uno para que en verdad digan que yo le pegué a su compañero. Es mentiroso para ti. Quince. No vale. Yo me di cuenta. Este ya no vale quince. Fete, te metí la anestesia. Fete, es quince. Esa no es el quince. Ala, te metí la anestesia. Dice, a ver. Ese es el doce. Es para que me digan. Compañero fue. Para que hable la boca. Miren bien las cosas ustedes. Como a mirar a la Marta solo pegándole a una. No se hace quejando con Rafa porque no es tu tata. Si yo era mi patrón. ¿No puede defenderse solo? No, porque él le defiende. Pero bueno. Me van a pagar mi teléfono los escritores. Yo solo agradezco por la Marta. O por la Luchi. La gente que le pide el precio a la Luchi. Por favor. Por favor. Por favor. Porque si no me lo pagan. Se va a morir. Toma. La Marta y la Luchi. Vamos. Primero tal vez Román se va a morir. Acusate. Allá. 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 Me cortó Brian. Me volaron pelas. Mira. Román. Mira la botella. Mira. Ahí está la botella. Aquí está mi botella. La botella. Aquí está mi botella. La botella. Venga. Esto fue la comadra. No. 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 No, no. Un tapo. Le dieron la mera. Bravo. No somos sus mujeres. Solo cortaste. Todas y yo. Ya, todos bien. No. Mira, ¿por qué espajero fue Roma? ¿Quién le tiró a ustedes? Yo le tiró aquel. Mira, tengo el chaval. esos hinchados que tengo aquí mira mira vaya mirar ahí está ahí está ahí cortan entonces si la gente va a pesarse y uno lo respeta entonces vamos a recordar tu video pero a ratito vamos ese roma ya se envasa y le dice a uno lo voló eso es lo que está ahí en base el roma y pues si ahora ya se dieron pensas ya se dieron pensas ahorita no vamos a hacer nada solo cortarse este video pero ustedes no lo van a hacer porque ya saben ya sabemos de que roma si no hemos hecho nada dice no es raro roma pero porque te pegaron con eso pues vos tenes hinchado aquí porque con la misma vejilla te pegaste no no porque miren mi botella de agua oscura aquí la tengo la luchiquirosa botella no la dais la mata la luchiquirosa no porque aquí esta vez ustedes creen que eso no duele jajaja yo mi pachón tenía yo no lo iba a tirar no pero que era que ustedes a mi me dolió y me duele mucho no eso es mi nacimiento como es nacimiento vamos a ver tan ligua todo sanatorio como tiene va no va a pagar la anónima que tiene que ver el teléfono no se va a pagar el anónimo lo lleva a mi teléfono como mira a mi teléfono dijo que lo quebró pues roma yo creo que te he dicho nada te lo cubro por tu vida a tu madre te lo han hecho a la gente o por la vida de chico pues que ya no se logra jajaja la vida de chico que ya no se logra bueno voy a cortar pues roma la vida de chico